Música Creo señor finalmente que de tu pródiga mente todo este mundo nació Que de tu mano de artista, de pintor primitivista la belleza floreció Las estrellas y la luna, las casitas de altagunas, los barquitos navegando sobre el río y rumbo al mar Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal Creo en Dios, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y labrador Creo en Dios, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor Y yo creo en ti Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios Que para salvar al mundo, en el vientre humilde puro de María se encarnó Creo que Cristo golpeado, con escarnio torturado en la cruz Martirizado, haciendo pila concreto Creo en Dios, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y labrador Creo en Dios, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor Y yo creo en ti compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor Con el sacrificio inmenso, engendraste a lo muy nuevo para la liberación Cristo está resucitando, en cada brazo que se alza para defender al pueblo del demonio explotador Creo en Dios, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y labrador Creo en Dios, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor ¡Gracias! ¡Gracias!